Propiedad de una función. ¿Qué es una función y qué no es una función? Una función asocia. La única propiedad que tiene para que esa función es que asocia a cada X un solo Y. Entonces, ejercicio típico. Os ponen varias gráficas. Por ejemplo, ponen esto, una recta, una parábola, un círculo, una curvita sin, una curvita sin, y os preguntan, ¿cuáles son funciones? De todas estas. ¿Cuáles sí y cuáles no? Sí, porque cada X, si yo me voy para arriba, tiene un solo Y. Aquí no encuentro. Cada X tiene un solo Y. La parábola es igual. Cada X tiene un solo Y. Pero esta no, porque aquí a un X le corresponden dos Y. ¿Cómo es ello llegar al cine? Le digo a la tía, ¿cuánto valen las entradas para el cine? Y me dice, cinco euros y siete euros. Cinco euros y siete euros. ¿Tú estás tonta o qué? Ponemos peligro a la misma hora, cinco euros y siete euros. Sí. Pero no. No puede valer dos cosas a la vez. Pero entonces cambia, porque ya es otro sitio. No es el mismo sitio. ¿Cuánto vale una pizza? Diez euros y doce euros. ¿Cuánto valen estos zapatos? Veinte euros y treinta euros. Lo que tú quieras pagar. Tú pagas veinte siempre, o sea que valen veinte euros. Esta sí es una función. Ya estamos. Y esto no es una función. Porque aquí esta X tiene varios valores de X. ¿Vale? Fácil, ¿no? O sea, que una función, en una función una persona no puede tener dos parejas. ¿Vale? No es que le pongan los cuernos a tu novia, sino que tengas dos novias. Las funciones no pueden tener dos novias. O dos novias a la vez. No. Cada X tiene su pareja. Y punto. Y además no cambia. Nunca. Siempre la misma.